Buenos días a todas y todos. ¿Sí me escucho bien? Sí. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ivo Ruiz y yo les voy a hablar un poco acerca de este proyecto de investigación. Como sabemos, una de las principales aplicaciones de la entomología forense es la estimación del intervalo postmorte mínimo. Para esto, los entomólogos se pueden basar en dos métodos. Uno de ellos es analizando la sensación ecológica de la fauna presente en el proceso de hipoposición y el segundo es a través del análisis del ciclo de vida o desarrollo de las larvas más longevas, es decir, aquellas que arribaron en un primer momento al cadáver. Y para poder realizar este análisis, particularmente de este método, el analista debe tener un amplio conocimiento acerca de todas las etapas y procesos que están involucrados en el ciclo de vida de la larva analizada. Particularmente dentro del ciclo de vida de la mayoría de los hipoposición sabemos que esto se inicia con una oviposición en el sustrato, que en este caso sería un cuerpo en descomposición, siguiendo por una etapa de larva, donde va a tener tres estadios larvales y una vez que ésta haya terminado de alimentarse y nutrirse para continuar con su proceso de desarrollo, se transforma en una pupa para finalmente emerger como un adulto. Y dentro de la etapa de que pasamos de una larva a una pupa, ocurre un proceso denominado migración larval, que también puede ser encontrado como dispersión larval después de la alimentación, el cual tiene que ver con un evento donde la larva se aleja del sustrato, lo que puede ser debido a varios factores, por ejemplo, la búsqueda de un adecuado lugar para la ocupación, la búsqueda de refugios en caso de que estén huyendo de otros organismos que sean depredadores, así como algunos cambios en el alimento que estén consumiendo. Puede que ya no haya sido de su agrado o el adecuado para ella, si prefieren migrar para buscar otra fuente de alimentación. Esta etapa de la migración larval particularmente es de gran importancia al momento de establecer un perímetro de maestría adecuado, ya que si no tengo cuidado, puede estar recolectando algunos organismos que no son realmente una muestra representativa de aquellos que llegaron en un primer lugar y habitaron el cuerpo en descomposición. Bueno, en la literatura tenemos que se han realizado algunos estudios que analizan la migración larval y algunos efectos, algunos factores que la alteran, por ejemplo, factores ambientales como la temperatura, la humedad, también puede verse el peso de la larva, cuánto ha consumido, incluso el tipo de sustrato en el que se está llevando a cabo esta dispersión. Pero todos estos análisis han sido realizados con métodos experimentales, es decir, que la mayoría nos presenta una dispersión que ha ocurrido en una superficie plana, ya que ellos se realizan, por ejemplo, en mesas de laboratorio, en charolas o en casas que estén adaptadas a este fin, es decir, para el fin de ver una dispersión que sería muy homogénea, ya que no se presentarían algunos obstáculos para que las larvas migren hacia cualquier dirección. Actualmente en México contamos únicamente con un estudio reportado que analiza la dispersión larval de las especies de Lucilia sericata y Califora coloradensis, que son amas que pertenecen a la familia Califoride, y se presentó en el año 2012 a través de un cuerpo humano de descomposición. Y es esta información que nos permite plantearnos varias preguntas, por ejemplo, ¿qué ocurre con el resto de las familias que también se encuentran involucradas en un proceso de descomposición? Por ejemplo, los múfilos o los fanides, y algunas más que podremos encontrar en este tipo de estudios, inclusive en qué aspecto que el terreno que estemos analizando no sea completamente plano, es decir, que cuente con algunos relieves, alguna pendiente, que existan objetos como que sean obstáculos, por ejemplo, que puedan fungir como refugios, así como también la presencia de árboles. Y son esas preguntas las que nos llevaron al presente proyecto de investigación y a plantearnos los objetivos. Como objetivo general, tenemos que vamos a describir la migración de las albas erípteras en un proceso de descomposición cadáverica en términos espaciales e intemporales que aporten elementos de utilidad en la práctica forense. Y ya como objetivos específicos, vamos a conocer las especies de largas encontradas dentro de un proceso de descomposición cadáverica en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, así como describir los cambios temporales en la migración en términos de especies presentes, inicio y final del proceso, e identificar patrones de inmigración larga en términos espaciales, así como los factores que pueden afectarla, como la presencia de refugios o una pendiente en el terreno, e inclusive la misma especie de las largas. Para esto, en el año 2017, se colocó un biomodelo de su escrofa doméstica en la cantera abriente de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la cual cuenta con un terreno relleno ondulado de plantación arbórea cerrada. Además de que, en el lugar donde se colocó el biomodelo, presenta una pendiente que va específicamente del noroeste al sureste. Además de que en la parte más sur donde se colocó el biomodelo, podemos observar que está presente un cuerpo de agua señalado aquí con el círculo azul y una roca de gran tamaño señalada con el rectángulo rojo. Además, considerando que la cabeza del cerdito estaba ubicada en dirección al norte. Ya una vez colocado nuestro biomodelo en una jaula, para evitar la intervención de otros vertebrados que pudieran alterar nuestro proceso de descomposición, se colocó una cuadrícula de 85 trampas pit-pock o trampas de caída, las cuales estaban separadas por aproximadamente 40 centímetros entre ellas, y de las cuales se realizaron ocho muestreos que fueron identificados con las letras A, B, C, D, E, F, G y H. Una vez terminando esta etapa en campo, se pasó a la etapa de laboratorio, donde como primer paso se realizó una separación de todos los organismos recolectados en las trampas pit-pock con ayuda del microscopio estereoscópico leica. Una vez separados ya los organismos quedan de nuestro interés, es decir, todas las larvas de edíptera, se realizó una identificación a través de la morfología y con ayuda de claves de identificación taxonómica. Sin embargo, consideremos que este tipo de organismos, al ser de estadios muy inmaduros, comúnmente tienen muy pocos caracteres diagnósticos que nos permiten realizar una adecuada identificación hasta especie, por lo que también se realizó una secuenciación donde pudimos comparar los datos obtenidos en bases de datos de referencia como GIMBank o Bolt, siempre considerando que estas bases de datos puede que no tengan todos los registros de las especies, así que se hizo siempre una relación entre los datos obtenidos por morfología y también los obtenidos por una base de datos. Y finalmente, ya para realizar el análisis estadístico, se fueron a ser presentadas gráficas de abundancia y mafas de calor que fueron hechos con el programa R-Studio. Como resultados, obtuvimos que se recolectaron 1.891 especímenes en, bueno, recolectados en 1.900 trampas Pitbull, que fueron clasificados en 5 familias, en la familia Califoride con al menos 5 especies ya identificadas, una especie en la familia Muside, una especie en la familia Fanide y una especie en la familia Fusilide, que son las familias como más relacionadas con un proceso de descomposición. Y además que se encontró un organismo perteneciente a la familia Califoride. A continuación les podemos presentar una gráfica donde se observa que algunas especies del género Lucilia, que pertenece a la familia Califoride, estuvieron presentes en este proceso de descomposición y tuvieron una mayor abundancia durante la etapa fresca e hinchada, para posteriormente ya en las últimas etapas del proceso ir desapareciendo paulatinamente. Por otra parte, se identificó también a la especie de Formia Regina, que también se encuentra dentro de la familia Califoride y que tuvo una mayor abundancia durante la etapa de descomposición activa, y ya para las últimas etapas del proceso también fue desapareciendo de nuestro biomodelo. Por otro lado, aquí podemos observar a la especie Coclomia Macellaria, que también es una especie de la familia Califoride y que tuvo una mayor abundancia durante la etapa activa del proceso de descomposición. Sin embargo, y a diferencia de las especies antes mencionadas, podemos observar que tuvo una actividad significativa aún en la última etapa del proceso, que sería la de reducción esquelética. Por otro lado, y también un poco ya de familia, encontramos una especie, que es Hidrotea houji, que entra en la familia de los múcidos, y estuvo presente justo a la mitad del proceso. Estas larvas no se identificaron al inicio del proceso de descomposición, ni al final únicamente estaba en medio, digamoslo de una manera, en lo cual puede deberse a varios factores. Por ejemplo, sabemos que estas larvas son depredadoras, así que puede que se hayan encontrado a la mitad del proceso, cuando la comunidad de las larvas estaba en mayor abundancia, y se fueron retirando cuando el alimento comenzó a escasear. Por otro lado, encontramos también a la especie de Califora Latifrons, que también pertenece a la familia Califoride, y que tuvo una mayor abundancia durante la etapa de descomposición avanzada. Sin embargo, su actividad estuvo presente únicamente en el principio del proceso de descomposición, ya que posteriormente a que presentó su mayor abundancia, esta desapareció del proceso. Y ya yendo a las últimas etapas del proceso en sí, encontramos que durante la etapa de descomposición avanzada, comenzaron a llegar organismos, especies de la familia Fanide, en este caso una nueva especie del género Fania, que aún está siendo descrita, y que presentó una mayor abundancia durante la etapa de reducción esquelética, siendo ya que esta etapa de reducción esquelética estuvo mayormente representada por la familia Fanide, y en este caso por la familia Pheophilida, que únicamente estuvo presente en esta etapa. Esta familia sí no estuvo presente en ninguna de las etapas anteriores del proceso de descomposición. Y en la gráfica que vemos a continuación, se puede observar una relación entre cada una de las especies y el proceso de descomposición en que éstas estuvieron presentes. Por ejemplo, durante la etapa fresca e hinchada del proceso de descomposición, estamos observando únicamente a tres especies de la familia Califoride, es decir, la especie de Califoralati, Transforma Regina y algunas especies del género Lucilia, que presentaron una abundancia bastante grande en todo el proceso. Posteriormente, ya en una etapa activa, en una etapa activa podemos observar que se añadió, por así decirlo, la existencia, o bueno, la presencia de la especie de coquioma macelaria, que también pertenece a la familia Califoride. Y para una etapa de descomposición ya avanzada, podemos observar que fue aquí donde ocurrió una mayor convivencia, por así decirlo, de una variedad de especies, ya que estuvieron conviviendo un gran número de ellas. Sin embargo, es importante resaltar cómo durante esta etapa, las abundancias de las especies encontradas de la familia Califoride comenzaron a disminuir sus abundancias, todo lo contrario a otras especies, por ejemplo, de la familia Fannyite y Fiofilide, que comenzaron a aumentar sus números. Y ya para, finalmente, en un proceso de reducción esquelética, encontramos únicamente estas dos familias, sea Fiofilide y la nueva especie, bueno, Fiofilide y la familia Fannyite. Por otra parte, para realizar un análisis ya más temporal y espacial de cómo se dispersaron estas larvas, se realizaron mapas de calor. Estos son representados, bueno, en estos se representa la ubicación de las trampas, como estos cuadritos que se pueden ver aquí. Y en esta parte donde está de color gris, señalada con el círculo rojo, era donde se encuentra ubicado el cerrito. Y donde se señala el rectángulo azul, es donde está ubicada la piedra de gran tamaño. Y es importante señalar que mientras más oscuro sea el color, nos está indicando que hay una mayor cantidad de larvas. En este, bueno, a continuación se presentan los mapas de calor de todas las especies a través de cada uno de los maestros realizados. Es decir, que para crear estos mapas de calor se utilizaron los datos totales de las larvas. No se hizo una separación para cada una de las especies en este primer momento. Y aquí podemos observar que mientras que en el muestreo hay una dispersión, digamos, homogénea hacia todas las direcciones, conforme fue avanzando el proceso de descomposición, se va viendo una tendencia a ir hacia el sur y hacia las cercanías de la roca. Es decir, que se estaban alejando del modelo. Mientras que ya en las últimas etapas podemos observar que la mayor cantidad de larvas estaba acumulado cerca, en las cercanías del río modelo, donde se encontraba el cerdito. Lo cual va a ser, bueno, tiene una explicación que se dará más adelante. Por otra parte, dado que tenemos una cantidad de tiempo limitada, vamos a hablar únicamente de los mapas de calor de dos especies que se encontraron. En este caso, y como representante de la familia Califóride, cuyas especies presentaron una dispersión más o menos similar, hablaremos de Formia regina. En esta especie podemos observar cómo a lo largo del proceso comenzó a, digamos, centrarse su dispersión en las cercanías de la roca y también hacia el sur. Ya para finales de los muestreos, en los últimos muestreos, esta desapareció del biomodelo, ya no estuvo presente. En contraste a esto, la nueva especie encontrada de la familia Fánide, podemos observar que durante los primeros muestreos, es decir, en las primeras etapas del proceso de descomposición, no se encontraba presente. Sin embargo, cuando la comenzamos a observar, podemos ver que su tendencia fue a estar en las cercanías del biomodelo, en las cercanías del cerdito. No tuvo una tendencia a irse más hacia la roca o hacia el sur. Y como distancias máximas, podemos registrar que se encontraron algunos organismos en las trampas más alejadas del biomodelo, a una distancia de aproximadamente 2.5 metros, por lo que se recomienda que se tome en cuenta una distancia mínima de 2.5 metros para establecer un perímetro de muestreo. Y es importante señalar que las distancias máximas alcanzadas, todas ellas fueron de especies pertenecientes a la familia Califoride, por ejemplo, en California Latifrons, por mi Regina, y algunas especies del género Lucilia, lo cual es muy concordante con la literatura, ya que en ellas se reporta que las especies de la familia Califoride tienden a dispersarse más, es decir, que se alejan más del sustrato de donde se encuentran. Por el contrario de la familia Fánide, donde, como pudimos observar, prefirió estar en las cercanías del biomodelo, es decir, muy cercano al cerdito, ya que estas especies de estas familias tienden a estar más cerca del mismo, inclusive sobre el cuerpo o el sustrato en el que se encuentran. Y se tuvieron como registros únicos, ya que únicamente encontramos un organismo de estos dos, a la especie Consomium Califoride, que también pertenece a la familia Califoride, y que es una especie ya registrada aquí dentro de la Ciudad de México. Por otro lado, se encontró un organismo de la familia Tifúlide, que esta familia está más asociada a cuerpos de agua y a una temperatura muy húmeda, así que podemos decir que es lógico y concordante que la encontremos en este tipo de ambientes, ya que teníamos cerca un cuerpo de agua al lugar donde se colocó el biomodelo. Y una vez, bueno, con este conjunto de datos e información recabada, se llegó a las siguientes conclusiones, que se encontraron presentes largas de libra a la familia Califoride, Mucide, Panide y Fiofilide en este proceso de descomposición. Asimismo, las especies de Formia Regina, Calicula Latiflons y algunas especies del género Lucilia se encontraron presentes durante las primeras etapas del proceso de descomposición, mientras que la especie de Lotea Houchi ya estuvo más presente durante la etapa de descomposición activa. Y ya para las últimas etapas del proceso, estuvo representada la familia Panide y Fiofilide, ya que no se encontró gran actividad de las familias antes mencionadas. Y de manera general podemos decir que las abundancias registradas fueron mayores en función de la pendiente y en la presencia de refugios, ya que como vimos en los mapas de calor, la mayoría de las larvas en las primeras etapas del proceso de descomposición tuvieron una tendencia a ir hacia el sur y a las cercanías de la roca, que estaba fungiendo como un refugio. Mientras que también podemos decir que existieron diferencias en los patrones de dispersión temporal y espacial entre las diferentes familias, géneros y especies de las larvas de líteras asociadas a un proceso de descomposición, lo cual quedó muy descriptivo la diferencia entre la familia California y la familia Fanny, por ejemplo. Y como importancia forense, tenemos que este es el primer estudio en México que analiza el efecto de la pendiente del terreno y la existencia de refugios en la migración larval, lo que nos permite establecer un perímetro mínimo de muestra que debe ser aplicado por los especialistas para obtener una muestra representativa y por lo tanto realizar una adecuada estimación del intervalo posmoción mínimo. Y no queremos dejar pasar los agradecimientos a todos aquellos que colaboraron para este proyecto desde el año 2017 hasta a todas las personas que estuvieron involucradas en la separación e identificación de los organismos recabados, así como al proyecto FAPI, que fue el que proporcionó los recursos para llevar a cabo este proyecto de investigación. Algunas referencias que se tomaron en cuenta para realizar esta presentación y la investigación alrededor de todo el proceso y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Un trabajo muy bonito, la verdad, y se abre discusión en la cual ya están haciendo preguntas. La doctora Ojeda, Margarita Ojeda, de entrada te felicita y te hace una pregunta. ¿La distancia máxima de dispersión de las especies de Califuride tiene que ver con su talla o algunas otras características de su morfología? Se puede decir que uno de los factores puede ser eso ya que la mayoría de las especies encontradas en este proyecto sí presentaban un gran tamaño. Por ejemplo, Califurad latifrons que fue principalmente la especie que se encontró más lejana eran de las larvas más grandes. Y además también, bueno, se podía observar en los mapas de calor, por ejemplo, que tendían la formia regina a ir hacia el sur, pero es bastante destacable que esta especie es un poco de menor tamaño y durante los mapas de calor se pudo apreciar que no tendió a ir hacia el norte. De hecho, hacia el norte únicamente fue Califurad latifons y algunas especies del género Lucilia que son más grandes o de talla más grande, mientras que la especie de formia regina tendió a ir más hacia el sur y sus larvas presentan un tamaño menor, aunque también es considerable. Así que este puede ser uno de los factores que influyera en esta distancia máxima que alcanzaron las mismas. Tienes otras dos preguntas más, si nos da tiempo de formularlas. Juan Cuellar te manda a felicitar, un gran trabajo y su pregunta es ¿los resultados corresponden a un montaje único del biomodelo? Sí, únicamente se realizó este biomodelo ya que por cuestiones de permiso y otras, bueno, otras cuestiones externas de nosotras únicamente se permitió colocar un cerrito. Perfecto, muchísimas gracias. Una última pregunta para pasar a la siguiente presentación. Alan Cano también te manda felicitar y tiene algunas dudas. ¿Las especies de díteros que reportas son las únicas o encontraste más pero solo reportaste las de importancia forense? Si son las únicas, ¿a qué crees que se deba esto? Las especies reportadas en este momento sí fueron las que se encontraron pero por ejemplo en el caso del género Lucilia hemos identificado mínimo dos especies y de embargo estamos esperando los resultados moleculares para terminar de identificar las especies por completo y en realidad sí fueron las únicas encontradas las que se presentaron en esta exposición por ejemplo mencionaba la familia Tipulide que no es una familia que normalmente la literatura reporte como asociada a un proceso de descomposición sino que es más como digamos para condiciones del terreno y el lugar donde se realizó el biomodelo. Perfecto, muchas gracias Ivonne. Hay una más del doctor de Jesús pero yo creo que se la puede responder mensaje directo al doctor Vladimir de Jesús para poder continuar con la siguiente presentación. Ok, tenemos la siguiente presentación que está a cargo de la licenciada en ciencia forense Brenda Unice Jiménez Estrella y su trabajo se titula Artrópodos Edáficos asociados al proceso de descomposición de Suscrofa Doméstica Lineos 1758 en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Entonces, si de favor Unice ¿pudieras compartir pantalla para comenzar? Claro que sí, muy buenas tardes. Un momento. Ahí ya pueden ver la presentación. Sí. Muy bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Yo les voy a presentar este proyecto de investigación en donde de una primera forma vamos a comenzar por introducirnos a conocer quiénes son estos artrópodos edáficos y por qué ellos fueron tan importantes dentro de nuestro proceso, dentro de nuestro estudio. Y bueno, vamos a tener que la fauna edáfica van a contemplar a todos aquellos artrópodos que están relacionados con el suelo. Justamente van a ser ellos los que van a resultar ser más evidentes y más abundantes dentro de la fauna del suelo y pues una de sus características particulares es que se ha mostrado que ellos han sido sensibles en cuanto a las perturbaciones o diferentes modificaciones en su entorno, lo cual va a repercutir directamente en cambios tanto en su diversidad de especies como en sus abundancias, lo cual pues como una respuesta a estas perturbaciones ellos se han visto que realizan un proceso de sucesión ecológica, que a nivel pues muy general vamos a contemplarla como aquel campo de la composición de las especies que puede ser observable tanto en el medio como en el tiempo y pues en el caso que nosotros estamos aquí es que este tipo de perturbación que nosotros vamos a observar pues se relaciona con un proceso de descomposición, para ello pues nos vamos a acercar un poco a los términos de sucesión cadavérica, la cual pues es una secuencia de artrópodos que van a estar presentes en un cuerpo que está en proceso de descomposición. Durante este proceso pues el cuerpo va a representar como aquí lo vemos un recurso que puede llegar a ser adecuado para ciertas especies pero a lo mejor durante este proceso puede que resulte no tan atractivo para otras, más o menos así lo vamos a entender a grandes rasgos y bueno dentro de esta sucesión cadavérica nosotros podemos llegar a clasificar a los artrópodos en una forma como en este caso que nos tomamos en la clasificación de Navarrete Heredia del 2011 en donde pues él considera a los artrópodos que pertenecen a los necrócolos como cualquier artrópodo que puede ser encontrado en un cadáver que a su vez esto va a englobar a los necrófilos y a los necroxenos donde los necrófilos pues se van a dividir en dos subcategorías que van a ser los aprófagos en donde ellos van a ser los que se van a alimentar prácticamente cualquier materia orgánica en descomposición ya sea animal o sea vegetal y pues los depredadores y parasitoides que más bien ellos van a aprovechar la presencia de algunas presas de algunos artrópodos más pequeños para poder depredarlos para poder inclusive parasitarlos como es el caso de las himenópteras de las avispas y pues en la parte de los necroxenos vamos a tener aquellos artrópodos que van a ocurrir dentro del proceso de una manera incidental es decir ellos no van a estar como atraídos directamente al recurso como una fuente de alimento o por la presencia de algunos otros artrópodos simplemente pues si lo queremos ver en términos un poquito más vagos van a ser aquellos que van a pasar por donde está el medio del proceso de descomposición pero pues nada más ahora les presento aquí unos gráficos los cuales nos van a ayudar un poquito a poder entender los análisis que les vamos a presentar más adelante en donde a nivel estadístico nosotros podríamos llegar a reconocer a aquellos artrópodos que tuvieron una como un efecto directo con el proceso de descomposición en donde pues van a presentar un patrón unimodal dentro del gráfico que queremos decir que pues se van a presentar unas abundancias considerablemente altas durante un en un momento de todo el proceso como lo podemos ver en este gráfico que se podría decir que está más relacionada a alguna cierta etapa del proceso de descomposición por otro lado pues vamos a tener a los que no están tan relacionados al proceso de descomposición donde van a presentar un tipo de patrón multimodal esto la diferencia entre ellos es que por ejemplo estos cambios en sus abundancias se pueden estar un poco más relacionadas a los cambios que puedes haber en las condiciones ambientales puede ser que estén más relacionados a las temperaturas a las humedades o a las precipitaciones que yo que esas condiciones precisamente sean las que hicieron provocaron esta variación en cuanto a sus abundancias bueno ya contemplando y juntando toda esta información les podemos comentar o les puedo comentar que existen numerosos estudios en los que se ha estudiado la sucesión cadavérica tal como lo reporta Matuseski en su artículo en 2019 que prácticamente pues es una recopilación de todos estos estudios que se han enfocado a la sucesión cadavérica ya sea en biomodelos o en cuerpos humanos en donde pues prácticamente nosotros nos puede dar también a a ver que la mayoría de estos estudios si bien son varios se han limitado únicamente a reportar qué es lo que sucede con aquellas especies o aquella fauna que ya es considerada necrófaga particularmente como son los dípteros como son los coleópteros pero nos dejan un poquito de lado al resto de la mesofauna cadavérica a ellos que también incurren dentro del medio y pues no se sabe realmente qué es lo que pasa con ellos qué efecto puede causar el proceso de descomposición en ellos en donde pues nos deja prácticamente con una falta de conocimiento en cuanto a sus atributos ecológicos o si ellos pueden llegar a ser utilizados y pueden llegar a aportar información relevante dentro de la investigación de índole forense asimismo pues ya viéndonos un poquito del lado de lo ecológico se ha demostrado en algunos estudios que se han hecho con la mesofauna idáfica principalmente donde las perturbaciones al medio han sido particularmente de agentes tóxicos de agentes químicos en donde aquí se ha visto que algunos integrantes o algunos grupos de esta mesofauna tienen condiciones muy particulares por lo que ellos sí han presentado algún cambio en cuanto a sus abundancias debido a la presencia de estos agentes entonces pues esto nos puede servir a nosotros como un antecedente para poder plantearnos la idea de saber si ellos si algunos de los grupos de la mesofauna idáfica pueden ayudarnos o pueden ser de utilidad dentro de la práctica forense no tanto ya en una perturbación a nivel tóxico sino bueno sí sino a un proceso de descomposición es por ello que nosotros pues en este proyecto nos planteamos diferentes objetivos en donde pues de manera general va a ser evaluar el efecto de precisamente la descomposición de un cadáver de un vertebrado específicamente de un biomodelo en cuanto a la composición y la abundancia de la mesofauna idáfica de toda esta fauna idáfica directamente en la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel y pues tenemos los objetivos específicos como conocer la fauna de artrópodos idáficos presentes durante este proceso de descomposición aleatoria de manera simultánea también describir estas modificaciones temporales que se van a observar en la fauna durante pues este proceso de descomposición en términos de su composición de los artrópodos y también de su abundancia para ello pues nuestro proyecto tuvo lugar en la Ciudad de México específicamente en la alcaldía de Coyoacán dentro también de lo que se considera como parte de la ciudad universitaria en donde pues nuestro biomodelo fue colocado en la cantera de oriente de la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel ubicado más hacia el extremo noreste de la cantera aquí podemos ver como es más o menos como representativo a nivel representativo de donde estuvo colocado el cerdito donde pues prácticamente sus condiciones fueron que estaban cerca de un cuerpo de agua y de una zona inundable en donde pues se presentó un tipo de vegetación secundaria arborea cerrada lo que proporcionaba una especie de sombra para donde estaba el lugar del cerdito bueno prácticamente la fase de campo en la que nosotros tuvimos fue que el cerdito fue colocado en este lugar en una jaula específicamente esto para evitar que se tuvieran perturbaciones de uno de algunos otros vertebrados de mayor tamaño pero generalmente su ubicación fue situada de la cabeza del norte de la cabeza del cerdito más hacia el norte en donde este estuvo rodeado por una cuadrícula de trampas pitfall de 85 trampas pitfall durante todo el proceso que fueron pues identificadas con números particulares este proceso tuvo una duración de este del 30 de marzo al 26 de junio del 2017 en donde a lo largo del proceso se realizaron ocho muestreos los cuales iban siendo identificados de la al h es decir todas estas trampas fueron cambiadas ocho veces y pues a la par se iba realizando una descripción de las etapas del proceso de descomposición que iba teniendo el cerdito considerando pues los cambios físicos que se veían en él en cuanto a la separación de artrópodos como una fase más de laboratorio nosotros nos hicimos como uso de un microscopio estereoscópico marca Leica el cual nos iba a ayudar a poder identificar y lograr ver todos los artrópodos que se estuvieran en cada una de las trampas en total tuvimos un total de trampas de 636 las cuales para asegurarnos que obtuviéramos todos los artrópodos presentes en ellas se realizaron dos revisiones por cada una de ellas teniendo un total de 1.272 revisiones cada uno de los artrópodos que iban estando dentro de estas trampas pues fueron siendo identificados a nivel de clase y de orden utilizando la que ilustrada de artrópodos en Áfricos de Palacios Vargas del 2014 para la cual nos ayudó a generar esta base de datos con la cual nos permitió realizar análisis estadísticos en cuanto a gráficas de abundancia durante el proceso de descomposición de los diferentes órdenes encontrados una vez completados pues estos procesos nosotros tuvimos un total de 26.072 organismos durante todo el proceso representados en 5 clases y 18 órdenes que pues por cuestiones de tiempo no podemos numerarlos todos pero pues aquí les presento algunos de ellos de los que se presentaron se exploraron absolutamente todos los órdenes es decir toda la fauna que estuvo representada en ese proceso de descomposición fue contabilizada y por ello fue realizada en una base de datos como se los mencionaba nosotros relacionándolos más con la literatura pues efectivamente encontramos órdenes pertenecientes a los necrócolos a los necrófilos y a los microxenos así de manera general y en cuanto a las etapas del proceso nosotros describimos 5 las cuales iban desde la etapa fresca hinchada descomposición activa y descomposición avanzada con la reducción esquelética y bueno para presentarles los resultados en cuanto a su abundancia nosotros realizamos estas gráficas en donde pues cabe destacar que estas se realizaron considerando las abundancias por trampa es decir los artrópodos que caían en las trampas en cada una de las trampas por los días esto para homologar un poco los datos y del lado izquierdo les presento la gráfica en donde nosotros consideramos que están los artrópodos que tuvieron una relación directa con el cadáver muestran este tipo de patrón unimodal y del lado derecho les muestro algunos de los otros artrópodos que también encontramos en los órdenes en donde ellos pues prácticamente su relación con el cadáver pues no fue tan significativa que pues sus abundancias fueron más representadas por las condiciones ambientales en cuanto a los microxenos siguiendo esta clasificación nosotros encontramos y describimos estas ¿por qué nosotros los colocamos aquí? porque realmente a ellos los categorizamos más en cuanto a su abundancia por número de organismos directos completos en donde por ejemplo podemos ver en el caso de los miriápodos que solamente se tuvo la presencia de un solo organismo durante todo el proceso de descomposición ¿no? así pasa igualmente con el resto de los artrópodos que les presentamos aquí y al analizar estos datos nosotros nos dimos cuenta de un patrón bastante relevante en lo que concierta a los crustáceos y a los entognatos en donde los crustáceos pues van a englobar a los anfípodos y a los hisópodos en donde como podemos ver las abundancias que presentaban en un inicio eran relativamente altas y luego por ahí de la semana del muestreo pues vemos una baja en cuanto a sus abundancias ¿no? en un primer momento se pudiera pensar que están relacionadas con las características con la composición de las condiciones ambientales porque si se fijan aquí les presento este gráfico que engloba la temperatura la humedad y la precipitación que se tuvieron durante el proceso y es importante señalar que por ejemplo los anfípodos y los hisópodos requieren de un ambiente con una humedad alta ¿no? entonces ellos prefieren esta parte y de un primer momento pudiera ser que ellos hubieran estado relacionados pues con esta baja en cuanto a la humedad que se tuvo sin embargo como podemos ver en el gráfico pues vemos que las condiciones ambientales realmente se recuperaron ¿no? volvieron a ser prácticamente como estaban al inicio a diferencia de ese momento pero las abundancias de los anfípodos ya no lo hicieron entonces esto nos puede eso lo mismo pasó con por ejemplo los dipluros y los colémbolos que les presentamos aquí que tuvieron un comportamiento bastante similar a los anfípodos en donde pues nos puede dejar abierta la posibilidad de que las abundancias de estos órdenes ya no estuvieran tan relacionadas a las condiciones ambientales sino que pudieran estar un poco más relacionadas a las condiciones que daba el cadáver ahora ¿no? o sea a pesar de que ellos que las condiciones se mantuvieron posteriores las abundancias de ellos ya no inclusive llegando a tener en la última en el último muestreo cantidades de cero de estos organismos aquí les presento un gráfico que también está comparando estos órdenes de anfípodos y colémbolos y pues aquí lo relevante que les quiero comentar es que por ejemplo se tiene que tomar en cuenta que a pesar de que anfípoda y isopoda pertenecen al mismo subfilum de los crustáceos y de que tienen condiciones ambientales de preferencia muy similares los comportamientos de ellos fueron diferentes ¿no? los anfípodos reaccionaron de una manera muy distinta a los isópodos lo que es bastante pues curioso y por su parte también los colémbolos ¿no? es como se les mencionaba al inicio el comportamiento de las ciertas condiciones a lo que los artrópodos viven pues también nos puede dar información muy valiosa inclusive cuando las abundancias de ellos ya no están ¿no? durante donde se esperaría que estuvieran donde estuvieran en su medio pero pues en este caso ya no estuvieron lo que nos puede llevar a las conclusiones de que pues este es un primer estudio que documenta una disminución en sus abundancias de ciertos grupos de la mesofauna de África como los anfípodos los colémbolos y los dipluros a lo largo de un proceso de descomposición una parte muy importante es que justo esta baja en sus abundancias se presentó en la descomposición activa y bueno nos da que este estudio pues nos puede dar los elementos para poder reconocer la importancia de ver las disminuciones en cuanto a las abundancias de diferentes grupos de esta fauna de África durante un proceso de descomposición y lo que nos lleva a nosotros generarnos esta hipótesis en cuanto a la relevancia forense que la disminución de la abundancia de ciertos grupos pues puede ayudarnos como un indicador ecológico que nos puede servir a su vez como una herramienta para algunas implicaciones forenses para alguna cuando se sospecha de algún traslado de un cuerpo o para la localización de fosas clandestinas donde como lo vimos inclusive la ausencia de estos grupos pues nos aportan información muy importante aquí pues por cuestiones de tiempo les presento algunas de las referencias en las que nosotros hemos estado trabajando para generar este proyecto y pues aprovechando el espacio me gustaría también extender agradecimientos a las personas que han participado con nosotros en diferentes etapas de esta investigación desde el 2017 prácticamente y pues ya eso es todo por mi parte y me quedo atenta a cualquier duda que pudieran tener muchísimas gracias Eunice un excelente trabajo la verdad este igual nuevamente vamos a hacer unas preguntas tenemos este ya una de Juan Cuellar te manda a felicitar y dice que sin duda tu trabajo es detonante tiene algunas preguntas la primera ¿por qué las trampas están numeradas con números arábigos y romanos? la segunda ¿estudiaron el error asociado a la identificación de los ejemplares? la tercera ¿registraron precipitaciones pluviales durante el periodo de muestreo? la cuarta ¿las mediciones de temperatura y porcentaje de humedad se registraron en un único momento del día o se utilizaron valores promedio? ay sí son muchas bueno en primera instancia muchas gracias voy a pasar un poquito de atrás hacia adelante sí las condiciones ambientales no solamente fueron únicas fueron hechas en un promedio específicamente en cuanto a la temperatura y a la humedad y pues las precipitaciones más bien fue realizada una suma ¿no? para conocer qué tanto llovió durante durante el día esa es como la contestación a esa pregunta ¿por qué las trampas estaban numeradas así? es porque durante a lo largo del proceso se fueron aumentando este número de trampas diferentes muestreos no fueron las mismas que se tuvieron a la primera muestreo porque pues las condiciones del lugar nos propiciaban a poder ir colocando más de estas trampas ¿no? entonces por eso es que las primeras tienen estos números agavigos y las otras tienen estos números romanos pero pues realmente se contemplaron todas absolutamente todas para generar estos resultados y se me fue otra de las preguntas la segunda ¿cuál era? ay no escucho perdón apagué mi micrófono ¿estudiaron el error asociado a la identificación de los ejemplares? pues realmente no porque nosotros al momento de llevar a cabo esta identificación a nivel de orden se podría decir que es una forma pues más directa por decirlo así sin embargo ya si nosotros nos vamos a ir hacia la identificación por familias o por especies vamos a incluir también lo que son los estudios de secuenciación de DNA para que se pueda conjuntar tanto la información taxonómica como la la de DNA y me falta un creo que ya sí porque otras de mediciones de temperatura humedad lo de las lluvias y lo de la numeración sí creo que perfecto bueno muchísimas gracias alguien nos queda tiempo para una pregunta más si no pasamos al siguiente trabajo ok bueno vamos a continuar con el siguiente trabajo está a cargo del doctor Vladimir Salvador de Jesús Bonilla él está trabajando en el centro de investigaciones biológicas del noreste y su trabajo se titula por en sí aplicación de aprendizaje profundo en la identificación de entomofauna forense doctor de Jesús ok ¿me escuchan? sí le escuchamos bueno muchas gracias voy a empezar a compartir mi pantalla y les voy a hablar justamente como bien se mencionó en la presentación sobre la aplicación de del aprendizaje profundo en la identificación de fauna forense y bueno esto surge a raíz de una estancia que hice ahí en ciencia forense y durante la impartición de algunos cursos de entomología forense y bueno como sabemos la entomología es un como estarán de acuerdo las compañeras que acaban de exponer la entomología forense es un pilar de la investigación forense los insectos son uno de los grupos más diversos y más abundantemente más abundantes y mejor distribuidos en el planeta y están por todos lados como tal entonces tienen pues bastante relevancia en diferentes aspectos del quehacer humano o sea tanto en no solamente en aspectos ecológicos sino en la vida civil también en términos de investigaciones digamos de tipo criminal también en aspectos administrativos están en todos lados y uno de estos campos es el de la entomología forense el cual pues nos ayuda para para diferentes aspectos de este tipo de investigaciones las compañeras que han expuesto han dado este este panorama ¿no? por ejemplo el cálculo del intervalo postmortem y y otras cuestiones ¿no? como el no sé también están implicados en casos de productos almacenados pueden ayudar a determinar si hubo traslado o algo así en fin es amplia la la bibliografía sobre sobre estos aspectos y son muy este útiles ahora bien una cuestión este que no es digamos menor es la identificación precisa de los diferentes grupos de insectos ¿no? a nivel especie o por encima de especie esta es una actividad que requiere en general pues la inversión de bastantes recursos ¿no? bastantes recursos en términos de tiempo y de experiencia para identificar precisamente insectos pues se requiere el uso de claves taxonómicas que ayudan a la identificación a distintos niveles y también es usual que se requiera un alto grado de especialización ¿no? o sea formar entomólogos y entomólogas pues se requiere la inversión de recursos este tanto para los materiales y pues sobre todo para las bases ¿no? este digamos conceptuales de la identificación así que teniendo en cuenta estas no digamos pues como problemas sino más bien son como características del quehacer entomológico este pues quizás se pueden plantear bueno se plantean pues algún tipo de soluciones que pues complementen ¿no? y ayuden a esta parte de la identificación de los diferentes grupos de insectos una de estas propuestas puede ser el uso de tecnologías de inteligencia artificial la inteligencia artificial se refiere a la creación de sistemas que de alguna manera reproduzcan algunas de las características del ser humano ¿no? tales como el aprendizaje este la resolución de problemas el cálculo de de algunos este parámetros así muy complicados y que permitan procesar gran cantidad de datos dentro de la inteligencia artificial una de las ramas es el aprendizaje profundo el aprendizaje profundo se refiere a la creación de estas redes digamos que asemejan las redes neuronales y utilizando varias capas para ayudar a complementar a resolver diferentes situaciones una de estas situaciones es las labores de identificación ¿no? o sea por ejemplo en la presentación pasada pues se habla de nos comentó UNICE que tenía 26 mil organismos pues identificarlos puede llevar algo de tiempo así que bueno esto puede ser como una justificación de plantear este este tipo de soluciones lo que se hizo en este caso el objetivo de este trabajo fue entrenar a uno de estos modelos de inteligencia artificial en particular de aprendizaje profundo uno que se llama YOLO en su versión 5 para ayudar a la identificación de diferentes grupos de entomofauna forense el modelo utilizado que se llama YOLO versión 5 básicamente lo que hace es extraer las características de las imágenes con los cuales se entrena el modelo ya lo veremos más adelante después hacer mapas de estas características y entonces ante nuevas imágenes utilizar estos mapas de características para hacer predicciones lo vemos aquí este es el del lado izquierdo pues la forma en que se hace esto y del lado derecho es la implementación este se alimenta digamos ya después el modelo entrenado con una imagen el modelo pues hace varios como predicciones y detecta los objetos con los que fue entrenado y bueno estoy a la par que se hacía esto ya han salido algunos artículos publicados en el cual se hace algo similar a lo aquí planteado pero en un contexto de insectos que pueden representar plagas el proceso es entrenar al al modelo y decirle esta imagen representa a una etiqueta puede ser algún grupo y se delimita en una caja en una caja en la imagen entonces para hacer este entrenamiento lo que hice fue crear un script para bajar imágenes de naturalista las cuales son de distribución libre imágenes de grado de investigación es decir que han llevado cierto proceso de curación de México y lo hice a través de este script que pueden descargar en esta página por si quieren reproducir esto o bajar imágenes de otros grupos a sus propios modelos entonces pues hay diferentes representaciones de organismos en esa página en esa base perdón bueno entonces esta es una gráfica de la diferente representación de imágenes que hay en esa base pues varía y bueno hay grupos mucho más representados digamos por su popularidad pero bueno utilice estas imágenes entonces esto es lo que se hace es delimitar al organismo de interés y decirle al sistema bueno esto esto es esta etiqueta de diferentes grupos de interés forense y esto se hace este imagen imagen por imagen ya después de un par de miles de imágenes anotadas una por uno pues más bien pensé en formas de ahorrar tiempo y lo que hice primero fue crear un modelo que identificara todos los insectos en las imágenes y después mediante scripts pues ajustar las etiquetas de esas imágenes y bueno así se ahorra tiempo aquí está esto es lo que se hace delimitar en cajas cada uno de los objetos en este caso de los organismos de los insectos de interés y al mediante scripts pues asignar a cada uno el grupo al que pertenece lo encontrarán también compartido en ese repositorio y ya después se pueden hacer las predicciones este es un modelo sencillo solamente para para esta parte de delimitar a los insectos en todas las imágenes que eran alrededor más de 20 mil después hacen una serie de aumentaciones se llaman que básicamente es hacer diferentes modificaciones a las imágenes digamos para hacer más variado el el grupo de datos con el que se se entrena el modelo bueno aquí están los datos el comando con el que fue entrenado este modelo y el siguiente ya con cada una de las etiquetas de diferentes familias y otros grupos de antropodos de interés forense y esto es lo que obtuvimos primero al utilizar este set de datos completos del lado izquierdo tenemos una matriz de confusión en la que a grandes rasgos en las en las columnas están las clases reales de los objetos bueno de los grupos y en en las filas están las clases predichas entonces lo que está sobre la recta es sobre la diagonal es una medida de la precisión de las de estas predicciones entonces encontramos que bueno es fiable no llegan hasta el 99% uno de los valores más altos hasta el 90% para el caso de los isópteros de precisión tenemos del otro lado del lado derecho pues una una matriz que una matriz una gráfica que grafica la precisión y el grado de confianza de las identificaciones entre más alto y más a la derecha esta gráfica quiere decir que el modelo trabaja mejor así que bueno este modelo con todas las todos los entrenado con todos los datos que encontramos pues es es muy preciso y muy confiable hasta el hasta el punto 97 de precisión estas son algunas imágenes identificadas ya después para la validación del modelo y bueno es es digamos es bastante fiable o sea si sirve para identificar las imágenes las imágenes de diferentes grupos de insectos y de otros grupos con los que fue entrenado se prueba con varias imágenes estas son solo algunas después también pensando en en otras condiciones o sea el modelo fue entrenado con imágenes digamos en estado natural la subida sea naturalista pero hay otros contextos ¿no? en la entomología forense que son los organismos montados en las colecciones entomológicas que usualmente están en esta forma a través de de un este alfiler entomológico están están montados y bueno algunas fotos de la colección de de ciencia forense se utilizaron para probar las identificaciones aún no para para entrenar el modelo y digamos que baja un poco la 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 precisión y y la fiabilidad de las de las de las predicciones esto se debe a a lo siguiente bueno lo es como la interpretación es que a diferencia de las fotos de naturalista el como que tanto la posición en la que están montados y y los alfileres crean algunas distorsiones que con las cuales no está entrenado el modelo así que parte del trabajo siguiente sería hacer como los los ajustes y entrenar al modelo con con organismos montados ¿no? o que estén representados por ejemplo en naturalista no hay prácticamente fotos de 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 fanide ¿no? así por lo tanto no entran en este modelo en con con fanide este y por ejemplo este es un fanido pero lo identifica como muside ¿no? ante la falta de de datos así que trata de lo lo detecta como lo más cercano también pues esto con fines de digamos de de demostrar los resultados creo una pequeña aplicación en la cual se pueden introducir las fotos o incluso videos y el modelo se aplica y identifica lo que está apareciendo en pantalla es lo que está apareciendo en la derecha después experimentando un poco encontré que no es necesario usar las veintitentos mil fotos para entrenar el modelo hice la versión más reducida que es con alrededor de doscientas fotos de 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 los organismos encontrados y digo no es tan preciso pero pero igual está hacia arriba y hacia la derecha la tabla de precisión y confianza así que bueno se pueden hacer diferentes sets de datos para ir ajustando el modelo pero ya no ya saben se sabe que no se necesitan tantos datos y aquí están las predicciones hechas con este set digamos reducido de datos y son buenas también digo no son tan confiables como las que utilizan todos los datos pero sirven sobre todo pensando en incorporar más grupos quizás se puede pues ya ser más eficiente el trabajo y bueno básicamente el modelo el modelo funciona funciona con gran confiabilidad y precisión y es parte de tecnologías que digamos no son nuevas pero si son emergentes en este campo de la entomología y más de la entomología coherente pero que tienen aplicaciones no digamos de ninguna manera para sustituir la labor de los taxónomos sino para completarla para para completar esta labor y y bueno este puede tener aplicaciones para identificar el material colectado aplicaciones para el monitoreo con otras tecnologías de monitorización por ejemplo se pueden con raspberries y algunos sensores de humedad y temperatura se pueden hacer pequeñas estaciones que registren el microhábitat y que a la vez tomen fotos cada determinado tiempo para hacer digamos los los muestrados de sucesión con mayor resolución así que bueno parece que bueno estos resultados son alentadores y que hay un un campo de de aplicación de de este tipo de modelos y bueno están las diferentes áreas de oportunidad que básicamente son expandir a otro conjunto de datos con 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 más grupos y considerando otro tipo de de fotos ¿no? como las de los organismos de colección montados que tienen otras características y bueno también expandir a otras áreas de estudio porque bueno ahorita son solamente con las fotos encontradas etiquetadas para México pero bueno se puede hacer desde donde sea de cualquier parte ¿no? y bueno la idea es compartir los scripts y los los modelos obtenidos los de datos públicos los que son públicos en este hip hop que pueden encontrar y ahí voy y pueden hacer uso de esos recursos y modificarlos y todo sería todo gracias por su atención y bueno preguntas muchísimas gracias doctor de Jesús este excelente presentación ahora sí que al final un último de sus comentarios que dijo de que este trabajo no pretende desplazar a los taxonomos pero bueno este la evolución sigue y en todos aspectos debe de continuar todo esto hay un par de preguntas tenemos tiempo para algunas más la doctora Margarita Ojeda le manda felicitaciones muy interesante aplicación de inteligencia artificial y su pregunta consiste en qué tipo de imágenes se necesitan para aplicar por en sí sólo está diseñado para macrofauna o se podría pensar que puede usarse para mesofauna la que mide menos de 2 milímetros si actualmente digamos funciona bien para pues macrofauna porque es lo que es con lo que fue entrenado pero puede ser entrenado con cualquier cosa que esté en una imagen JPG y sea anotada así que se puede entrenar para mesofauna incluso recién vi que se usó para identificar como 5 especies utilizando los espiráculos de las larvas o sea esto simplemente crea un mapa de imágenes por eso es que no puede sustituir a los taxónomos porque al final siempre se necesita del expertise del profesional pero si hace digamos más rápido algunas cosas se necesita una imagen una imagen anotada es decir o más bien varias imágenes en las cuales se delimita lo que queremos para lo que se ha entrenado el modelo y lo corremos varias veces y se va entrenando es lo bueno o sea que se pueden como expandir las capacidades de este tipo de modelos muchísimas gracias doctor también le hacen otra pregunta Juan Cuellar te manda felicitaciones sin duda un gran avance para la entomología forense mis preguntas son ¿cuál es el porcentaje de falsos positivos del modelo y se analizaron las diferencias del modelo respecto a alguna otra especie alguna especie ok en la matriz de de confusión que la encontramos ah ya no estoy compartiendo en la matriz de confusión están esa parte los los falsos positivos que cargue porque es algo pesada mi presentación pero bueno los falsos positivos están así en décimas la precisión está del 90 al 97% y el resto son falsos positivos digamos estos son los verdaderos positivos los que están sobre la diagonal y y los que están pues fuera de la diagonal representan los falsos positivos es decir que hubo una predicción este pero no coincidió con con la clase real y están en el orden de punto cero dos y la más grande dentro de los organismos es de punto cero cuatro solo para el caso de de los escarabajos de este si hay un poco mayor de falso positivo más bien de falso positivo pero de no identificación con el fondo de la imagen o sea a veces este ciertos escarabajos se confunden con el fondo de de la imagen y eso se dio en el orden del punto treinta y seis este de para el caso solamente de de los escarabajos o sea que pues requiere curarme por las imágenes y en cuanto a especies no fue este no fue entrenado a nivel de especies pero se puede el script para descargar las las imágenes de 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 naturalista este en el nombre de las en el nombre de la del archivo lo 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 deja hasta el nivel taxonómico más preciso que esté hasta especie o género así que eso ya es se tendrían que hacer el c de datos anotado a nivel de especie o de género para entrenar el modelo pero bueno eso es justo creo que parte de los scripts generados ayudan a a esa parte así que si hay el interés de 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 entrenarlo a nivel de especies particulares de interés se puede hacer perfecto muchísimas gracias este la maestra Alejandra Castillo también le manda felicitaciones y dice muy interesante la aplicación de inteligencia artificial su pregunta es podría ser entrenado para diferenciar especies de larvas si por supuesto aunque si naturalista prácticamente no hay fotos de larvas pero por ejemplo si localmente se crean sets de datos con 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 de larvas este se puede entrenar y bueno con las pruebas que hice no se requieren tantas fotos nuevas de para para entrenar o sea partiendo de doscientas fotos o incluso una cien usando y usando estas técnicas de aumentación que hacen variaciones y distorsiones de la imagen para hacer más variable el set de entrenamiento se puede entrenar para 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 identificar pues a nivel de larvas si hay digamos también como la suficiente variación entre los entre las larvas de diferentes grupos pues si si alcanza a distinguir les comento que hasta con espiráculos hay por ahí un trabajo que se ha hecho no se hizo con muchas especies pero se puede perfecto muchísimas gracias ya finalmente no es una pregunta es un comentario lo mando a felicitar y von ruiz es una herramienta muy útil innovadora que será de gran ayuda para la identificación pues bueno este le cedo la palabra al doctor pedraza para las siguientes presentaciones adelante muchas gracias doctor cristian bien vamos a continuar con la mesa de entomología y biología forense con la siguiente presentación titulada colección de artrópodos de importancia forense asociados a restos humanos en jalisco méxico la presentará elisbet guadalupe romero aguilar del colegio libre de estudios universitarios por favor elisbet adelante y denme un segundo si muchas gracias bien el título de esta colección como ya lo mencionan es colección de artrópodos de importancia forense asociados a restos humanos en jalisco méxico esto es bueno nos ha apoyado el instituto jalisciense de ciencias forenses así como la universidad de guadalajara y pues para comenzar yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la entomología forense es el estudio de los insectos y otros artrópodos como pruebas científicas en aspectos legales esta se divide en tres áreas la primera es en productos almacenados la cual consiste en determinar si hay una contaminación o una plaga en grandes fábricas o en tu casa y aquí es donde interviene el entomólogo forense el cual pues dice el tiempo que puede tener esta plaga o quien es el responsable donde comienza también tenemos la urbana esta es también el entomólogo interviene para determinar una plaga pero esta en cambio es si causa algún daño a la integridad de las personas o a su casa habitación o donde habitan y aquí el entomólogo también dice pues quien lleva la responsabilidad de dicha plaga también tenemos la entomología forense médico legal que este es el estudio de insectos y otros artrópodos que nos sirve como evidencia en casos legales si bien la entomología forense médico legal tiene varios objetivos pero el primero es la estimación del intervalo post-morte además de este también se puede ver la lugar y época del año en que ocurrió la muerte si fue trasladado o reubicado el cuerpo si nos puede servir para la identificación humana incluso en apoyo a otras disciplinas de las ciencias forenses si bien la entomología forense nos sirve como una evidencia ya que los insectos y otros artrópodos presentes en el cuerpo o en la periferia de este así como en lugar del hallazgo pueden aportar información relevante para la investigación del caso ¿cómo se recolecta esta evidencia? bien primero se toma la muestra representativa posterior a esto se preserva se realiza una cadena de custodia se procesan las muestras y ya que están procesadas se hace un resguardo un acervo el cual se va a depositar en una colección entomológica aquí se muestra la imagen de cómo es una colección entomológica y ahora les voy a decir un poco qué son las colecciones entomológicas estas resguardan ejemplares insectos y forman parte de las colecciones de historia natural además de ser un patrimonio son importantes para generar conocimiento sobre distintos aspectos de los grupos de estudio en las ciencias forenses o las colecciones entomológicas de interés forense son importantes como una herramienta útil para la determinación de especies así como para el estudio y comparación de los insectos que se pueden encontrar en diferentes hábitats regiones o incluso en los diferentes estados de descomposición del cadáver esto es importante y más aún si son realizadas en cuerpos humanos aquí aquí tenemos aquí tenemos otra imagen de cómo se muestra una colección entomológica con especímenes fresco y ya montados ¿qué hay en México? ¿qué colecciones de referencia forense hay en México? actualmente solamente se encuentra una la cual está ubicada en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de Luna sin embargo hay otras colecciones entomológicas estas no son de interés forense pero resguardan especímenes pues obtenidos de carroña o de cuerpos de animales o de humanos por mencionar algunas está la de la Universidad Autónoma de Nuevo León la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez si bien ¿qué hay en Jalisco? en Jalisco hay una no es de interés forense es de interés general al igual que las anteriores esta se ubica es en la colección entomológica del Centro de Estudios de Zoología que está ubicada en Cucva de la Universidad de Guadalajara ¿cuál es la justificación de este proyecto? es elaborar una base de datos sobre la artoprofauna asociada a cadáveres humanos así como generar y preservar colecciones entomológicas de la misma procedencia proporciona una herramienta útil en los programas de ciencias forenses tanto instituciones jurídicas como académicas facilitando la correcta determinación de ejemplares cuando forman parte de la evidencia biológica en la cadena de custodia de casos legales ¿qué objetivo tenemos? nuestro objetivo general es realizar una colección entomológica de insectos de importancia forense asociados a cadáveres humanos en Jalisco México con triplicados es decir va a estar una en el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses otra en la Universidad de Guadalajara y otra en el Colegio Libre de Estudios Universitarios con nuestros alcances hemos tenido objetivos particulares los cuales es colectar determinar y preservar los insectos asociados a restos humanos que llegan al servicio médico forense del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses obtener datos experimentales sobre los insectos colectados documentar la entomofauna colectada y generar una base de datos además de generar posibles estudios del caso ¿qué materiales y métodos? son los que necesitamos para realizar este proyecto si bien los materiales pues primero protegernos sería guantes de látex cubrebocas y traje de bioseguridad o taive y para la recolección es una red pinzas pincel alcohol al 70 y recipientes de plástico con tapadera ¿cómo se lleva a cabo el trabajo de campo? este se lleva a cabo dentro del anfiteatro del servicio médico forense del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses aquí tratamos de obtener el mayor número de ejemplares para ya que se obtienen se guardan en este recipiente de plástico como muestra la imagen con alcohol al 70% y se añade una etiqueta de colecta la cual lleva la fecha en que se colectó la muestra y el lugar de procedencia el trabajo de laboratorio se lleva a cabo en laboratorios de CLEBU y de ODG los materiales que se necesitan es un recipiente bueno recipientes de plásticos más pequeños alcohol al 70% cajas Petri y un estereoscopio ¿cómo realizamos este trabajo? primero se trasladan las muestras al laboratorio posterior a esto se limpian se lavan y ya se observan bajo el estereoscopio y este se separan por especies o familias aquí hay un video de pues cómo se presenta o cómo realizamos el trabajo bien y ya pues que se hace todo este trabajo se añade a nuestra base de datos la cual aquí se muestra cómo es la base de datos estos son resultados preliminares ya que aún seguimos colectando y se sigue este pues trabajando con las muestras pero hasta el momento hemos obtenido 724 individuos de los cuales hay 33 morfoespecies aquí hay una tabla en donde estas barras presentan el número de individuos donde coleoptera y diptera predominan a comparación de los demás y esta línea morada de aquí presenta el número de morfoespecies que en donde hay diptera hay más morfoespecies que en coleoptera qué especies representativas hemos encontrado de importancia forense en coleoptera hemos encontrado dermestes maculatus necrobia rufipes y necrobia ruficolis y en diptera musca lucilia y sarcófaga entre otras cuáles son las lugares de procedencia que hemos este pues también de donde hemos colectado los las muestras en primer lugar tenemos a Tlaquepaque posterior el salto Tonalá Zapopan y en último Guadalajara qué metas tenemos con este proyecto como lo mencioné anteriormente es hacer tres colecciones entomológicas de interés forense la cual se va a ubicar en el instituto jalisciense de ciencias forenses en el colegio libre de estudios universitarios y en la universidad de Guadalajara qué otros alcanzos hemos tenido con el proyecto hemos aportado un apoyo al instituto jalisciense y ciencias forenses con la estimación del intervalo post-mortem este bueno aquí gracias a larvas de derméstidos o adultos derméstidos adultos de necrobia como se muestran en los circulitos rojos además de pues el ciclo de vida de un derméstido hemos podido ayudar a pues como lo mencioné al intervalo post-mortem de algunos casos del instituto por cuestiones de confidencialidad no puedo hablar más sobre el tema pero ha habido un aporte de parte de la entomología y para concluir la entomología forense es una disciplina que puede llegar a tener varios alcances ya que puede aportar información valiosa en investigaciones de casos legales además de servir de apoyo a otras disciplinas de las ciencias forenses es de suma importancia contar con colecciones entomológicas de relevancia forense ya que con ellas se puede realizar cotejos para determinar especies verificar distribución de las mismas entre otras y lo anterior puede aportar información básica cuando el objetivo sea estimar el intervalo post-mortem o cuando se sospeche de un posible traslado además son bastante útiles en instituciones educativas como herramienta del conocimiento sobre las especies su historia natural y su asociación en el proceso de descomposición cadavérica sin olvidar que las colecciones entomológicas son parte del patrimonio de las instituciones que las resguardan por mi parte sería todo alguna pregunta comentario muchas gracias Lisbeth sin duda el trabajo que están haciendo es de gran importancia especialmente el contar con material biológico proveniente de casos con humanos digamos finalmente que es algo que es el trabajo directo de la medicina forense y de la entomología médico-legal entonces ese material que ustedes tienen es valiosísimo y pues un reconocimiento en primer término por ello y además pues bueno esperemos verlos con mucho agrado que haya estas iniciativas en el país en diferentes regiones del país me parece debería de contar con iniciativas similares bien voy a dar pregunta a dar lectura a una pregunta que por ahora es la que está en el chat Juan Cuellar pregunta Lisbeth bueno dice felicidades por aportar a la labor pericial mi pregunta es ¿ya tienen definido el tratamiento estadístico metodológico que se le darán a los datos? no aún no aún estamos en proceso para determinándolo ya que aún seguimos trabajando en ello correcto muchas gracias bueno en lo que alguien más se anima he pensado en algunas dudas que me surgen de ver tu presentación de ver su su proyecto muy interesante como le he dicho algunas veces peritos que con los que he tenido contacto pues me han expresado no solamente eso sino también en general es conocido que las instituciones en las que elaboran no les permiten del todo o no fácilmente les permiten la colaboración el intercambio de material la consulta del material por personas externas por cuestiones de la confidencialidad que deben guardarse en los casos de investigaciones forenses ¿cuál es el caso de ustedes? ¿qué respaldo o qué situación pueden tener ustedes? no sé si lo hayan explorado ya o piensan ustedes que tienen de parte de la institución para poder hacer consultas intercambios de su material no te escuchamos Lisbeth ahí estás todavía no podía prender mi micrófono pues la institución el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses nos ha dado esta oportunidad y la autorización de poder recolectar directamente en cadáveres humanos pero siempre pues con cierto con cierta discreción claro para generar este este proyecto ya que para ellos es pues importante tenerlo ¿no? vaya porque es un Instituto de Ciencias Forenses claro muy bien y han hablado han contemplado este proceso y han hecho este proceso de intercambio con otras colecciones del país sí pues se tiene pensado intercambiar con la colección de Ciencias Forenses del UNAM para pues enriquecer ambas ambas colecciones correcto muy bien me parece que si no hay más preguntas de parte de los asistentes damos continuidad al programa muchas gracias Lisbeth por su presentación la siguiente presentación será a cargo de Patricia Elena Chablé Castillo del Instituto Federal de la Defensoría Pública de Defensoría Pública perdón se titula el enfoque etnoambiental en los estudios periciales diálogos entre la biología ambiental y la antropología social por favor le solicito a la ponente o a los ponentes si pueden tomar el video y compartir su pantalla por favor claro un segundo muchas gracias listo adelante por favor hola buenas tardes a todos la siguiente presentación la vamos a llevar a cabo el maestro Antonio Amador Arellano y una servidora la relación naturaleza y cultura es un tema ampliamente estudiado en los enfoques de complejidad y sistémicos su interdependencia resulta del interés al considerar los impactos de la sociedad en el medio ambiente así como los riesgos y daños en el ecosistema lo cual a su vez es nodal para concebir los fines de los derechos humanos específicamente los ambientales y los colectivos en los albores de las relaciones que establece la humanidad y su entorno por lo tanto la siguiente ponencia presenta una aproximación tangencial al enfoque etnoambiental así como a su importancia características generales y propuesta de aplicación en un caso concreto los enfoques etnoambientales son modelos de análisis que apuntan a la necesidad de comprender las relaciones entre etnia y medio ambiente siendo en el territorio donde los indígenas encuentran la relación con su ancestralidad cosmología identidad cultural propia y diferenciada así en lo ambiental el objetivo es asegurar la disponibilidad de recursos provenientes de sus territorios a mediano y a largo plazo procurando su supervivencia según menciona Shelton et al por lo tanto concebir apropiar y repensar el ambiente no es ajeno al humano de ahí la importancia de analizar los servicios ecosistémicos que de manera general son todos aquellos beneficios que nos aporta la naturaleza que nos mejora la calidad de vida humana en este marco la antropología social resulta una disciplina útil para comprender los sectos ambiental es decir las relaciones que subyacen la interacción entre el individuo y la naturaleza así como las diferentes relaciones hegemónicas que permean lo humano ambiental por otra parte la biología enfocada en la investigación ambiental favorece la comprensión y evaluación de las alteraciones del entorno a través del estudio de los impactos y efectos que perturban al ambiente valorando sus consecuencias y analizando las posibilidades de recuperación ambiental a través del estudio de los componentes físicos como son el agua el suelo y el aire y los bióticos como la flora y la fauna con base en las implicaciones técnico-instrumentales necesarias para su análisis en este marco el enfoque etnoambiental en los estudios periciales surge como una propuesta interdisciplinaria y transdisciplinaria que permite abonar una comprensión de los problemas humanoambientales un acercamiento al enfoque etnoambiental lo podemos identificar en los estudios de etnoingeniería propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo este último nicho de análisis se refiere según como apuntan Hess y Storbert a la disciplina que valora el conocimiento tradicional de los pueblos originarios como una fuente de inspiración para la realización de prácticas ingenieriles sustentables con el medio ambiente que incluye una metodología participativa para abordar proyectos de infraestructura y sus procesos de implementación a las particularidades culturales de los pueblos indígenas o grupos étnicos beneficiarios gracias una vez señalado lo anterior podemos apuntar que un enfoque etnoambiental en el desarrollo de estudios periciales corresponde a la comprensión de las diferentes aristas culturales cosmovisiones y sistemas de creencia que subyacen durante el estudio en los albores de una problemática concreta tales como la construcción de obra pública decretos de vedas de agua fiestas y celebraciones religiosas con formación de gasoductos y procesos de reindigenización algunos marcos de intervención que posibilitan y es reparado en la visibilización de un enfoque prima facie son los siguientes en primer punto las directrices Aguicom que son directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales ambientales y sociales de proyectos de desarrollo que hayan realizado en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas y utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales o que pueden afectar estos lugares como segundo punto el acuerdo el acuerdo regional sobre el acceso a la información de la participación pública y de la justicia ambiental en asuntos en América Latina y el Caribe también conocido como acuerdo de escasur cuyo objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada para participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerables y por último las guías locales perdón las guías metodológicas de etnoingeniería del Banco Interamericano del SAHO también conocidas como directrices que quiere decir que quiere decir todos nosotros estas directrices surgen del convenio sobre la diversidad de Montreal y son seis la finalidad y enfoque uso de términos y expresiones consideraciones reglamentarias integración de evaluaciones de efectos culturales ambientales y sociales en un único proceso consideraciones generales modos y medio que a su vez consideran diversos programas en ese sentido bueno basta puntualizar en el caso de las directrices AUICON lo que están planteando es un acercamiento distinto a la análisis cultural es sugerente porque AUICON que es un convenio es una convención de diversidad biológica por lo que pugna es por evaluaciones pero son evaluaciones culturales significativas y ambientales y es la parte que de pronto resulta relevante para el ejercicio pericial en ese sentido en el margen derecho de la presentación les compartimos cinco de las evaluaciones que considera AUICON la primera es una evaluación de impacto cultural la segunda una evaluación de impacto patrimonial impacto cultural dentro de AUICON requiere justo cuáles son los impactos de algún decreto política pública programa social dentro de la cultura llámese sistema de creencias llámese cosmovisión llámese la vida de las y los adiundos de alguna comunidad la evaluación de impacto patrimonial dentro de AUICON por lo que pugna es justo por identificar si en esa comunidad en la cual se va a intervenir o se va a peritar hay lugares sagrados sitios sagrados rutas basamento piramidal digo la evaluación de impacto ambiental por otra parte que es la tercera evaluación dentro de AUICON por lo que está pugnando es por justo identificar si hay impactos significativos en el ambiente y este último bueno penúltimo evaluación de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental estratégico van ligados porque lo que está planteando esta directriz es que justo tiene que ser una intervención colegiada comunitaria y desde el grupo en el cual se está interviniendo sobre esto último vamos a hablar en un momento más y bueno una evaluación que hace falta le corresponde a la evaluación de impacto social que si en más corresponde identificar si hubo o no algún impacto significativo en la vida en la cotidianidad en las condiciones laborales del grupo estudiado digo propiamente lo que estamos haciendo aquí es andar a través de un ejercicio ambiental con dos con dos canchas la primera cancha correspondería a AUICON y la segunda cancha que mi colega ha tenido a bien mencionar corresponde a las guías a las guías metodológicas de ingeniería de Banco Interamericano de Desarrollo que plantean una metodología de línea base que es la que se expone en la pantalla preparación diseño ejecución cierre mantenimiento y seguimiento pero tiene una parte que resulta bien 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 interesante seguramente se han preguntado cómo opera un ejercicio etnoambiental y la manera como lo plantea el Banco Interamericano de Desarrollo es a través de dos polos es justo cuando hay algún tipo de intervención lo que plantea como base la etnoingeniería o el ejercicio etnoambiental es tomar en cuenta dos variables que regularmente no se toman en cuenta que corresponde a la cosmovisión de la persona en el cual se va a intervenir y al sistema de gobernanza o de gobernabilidad es decir a la manera como se ejerce el poder dentro de las comunidades al respecto a una imagen que se proyecta hay tres círculos el primero dice cocreación el segundo etnoingeniería y el tercero criterio de diseño que al final de cuentas señala la manera como el individuo como el sujeto participa activamente en este caso en la cocreación de alguna este proyecto política pública o que participa productivamente también en la generación o a su vez en la impronta de lo que sucede cuando se desarrolla algún dictamen propiamente etnoambiental resulta relevante porque lo que plantea el ejercicio etnoambiental y etnoingeniería es colocar al centro diferentes versiones digo tanto la versión vernácula o ancestral de los grupos indígenas con los cuales se puede llegar a intervenir como la otra versión que correspondería más bien a servidores públicos esto en un proceso dialéctico que al final tiene un dejo que es intercultural y que abona la sensibilización a la sustentabilidad y al retomar saberes ancestrales de las comunidades que es justo lo que está apuntando AWICON y por lo que está apuntando el banco interamericano el banco bueno el BIT pues digo al margen de los acuerdos de escaso al respecto lo que les queremos compartir es una intervención que se tuvo a través de un ejercicio pericial realizado en 2018 es un ejercicio que tuvo también su nicho en el estado de Jalisco específicamente en el municipio de San Juan de los Lagos muy cerca de otro municipio taquillero que es Lagos de Morena en los límites con Guanajuato y en lo que constituye este ejercicio fue en trabajar con un grupo de ejidatarios y ganaderos del municipio Agua de Obispo a la luz de un decreto de vedas de agua del 2016 el decreto sin más por lo que apugnaba era por la prohibición de extracción de agua del subsuelo y también por la prohibición de captación y acumulación de agua de lluvia obtenida por precipitación de lluvia es decir el agua que de pronto cae del cielo eso era lo que se pretendía que justo quedara vedado y en este marco habían diferentes preguntas o problemas responden en un ejercicio pericial que son las que les estamos compartiendo leo textual cuál es la relación sociocultural que guardan los ejidatarios de este ejido con el territorio el trabajo el agua y la ganadería cuáles son las consecuencias de un decreto de vedas que les prohibía a ellos justamente dejar de captar agua de lluvia su cuestión sociocultural y la ejecución de este decreto que bueno pugnaba por suprimir vedas y el tercer punto señala que bueno que se explicara cuáles eran los impactos del orden del patrimonio intangible subjetivo simbólico y sociocultural que ahí resulta interesante porque justo hay a la luz de las directrices de Aguicon cuando se pugna por evaluaciones patrimoniales la distinción entre patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial que es justo lo que se puede tocar y ver y aquello que es más bien del orden de lo subjetivo y de lo simbólico y bueno la pregunta concluía con cómo iba a afectar esta prohibición el decreto de aguas elegido a todo mismo en lo personal y en lo colectivo por la ejecución y la maturización de este decreto que bueno sin más suprimía las existentes cuencas hidrológicas y a partir de aquí vamos a ver algunas fotos donde justo se muestra el ejido agua de obispo las fotografías son cortesía del maestro Jesús de Cruceño y sin más bueno les comentamos un poco de qué consistió como ya vamos adelantando es un decreto de veda de aguas es una comunidad que principalmente se dedicaba a la ganadería en los altos norte de Jalisco justo hay una producción amplia tanto ganadera como ganadera como avícola y en este caso el ejercicio del ejercicio ambiental por lo que pugnó fue sin más por abonar a la comprensión de los receptorios de captación de agua de lluvia este es un receptor de captación de agua de lluvia ahí en agua de obispo y justo lo que el decreto de Vedas planteaba o por lo que el decreto de Vedas pugnaba era porque no se pudiera captar agua de lluvia entonces resultaba algo bien bien singular que justo los campesinos habían creado sus receptorios metiendo la quinaria pesada para poder captar la lluvia y el hecho de que no se pudiera captar tenía diferentes implicaciones en la cotidianidad de las y los oriundos más menos algunas generalidades de los resultados propios de esta intervención pues bueno se los compartimos con ánimo de poder llevar al cierre esta ponencia uno de ellos por ejemplo en el caso de la evaluación de impacto cultural que ya habíamos compartido pues bueno correspondía justo a cuáles eran los impactos en las creencias y en las y en las costumbres y bueno el impacto en las creencias y en las costumbres tenía un valor un valor simbólico tangible y uno intangible el tangible sin más correspondía a la irrigación del agua que se captaba a través del receptorio y el intangible correspondía a ciertas prácticas ceremonias y ritos que de pronto dejaban de practicarse por justo este decreto de vedas por señalar uno de ellos correspondía a la celebración de San Isidro en temporada de lluvias digo los campesinos salían de la comunidad y antes de bueno más bien llegaban a su milpa y antes de comenzar con la cosecha pues bendecían los cuatro puntos cardinales y además llevaban a su santo San Pedro a pasear por la milpa digo la prohibición justo de un decreto de vedas lo que conllevaba a su vez no nada más era que tangiblemente no pudieran ocupar el agua sino que tuvieron un impacto en sus sistemas de creencias como este caso que tenemos a bien compartirles por acá hay otra foto de un decreto bueno de un receptorio de agua digo y vamos a cerrar para que puedan conocer también parte de estas conclusiones repito la base por ejemplo de esta intervención pericial fue poner en práctica las directrices tanto de los lineamientos de la guía de etnoingeniería como los lineamientos de bueno no solo lineamientos como el convenio de agua y no para la intervención con grupos indígenas más o menos en fin lo textual a partir de estos factores antes expuestos se puede concluir que de ejecutarse un decreto en materia cuando había un impacto en materia social cultural en el ejido digo pero esto bueno estas este decreto tendría un impacto en lo tangible y en lo intangible en lo tangible y lo intangible a su vez se materializaban las siguientes conclusiones una que por una parte al instrumentar estrategias metodológicas coparticipativas como es el caso de las que les compartimos digo hay otro tipo de variables sugerentes o de capitales sugerentes que corresponde a los animales a los entes inanimados de la relación sociocultural que había con el agua tierra y específicamente con la actividad ganadera sin más hay una triada que resulta sustancial que corresponde a ganado tierra y agua como elementos que dan consistencia a la identidad inmaterial de las personas de la localidad que bueno tenía un impacto cultural significativo y simbólico el hecho de que no estuviera bueno el hecho de que se materializara este decreto de concurso modo corresponde a la intervención que se tuvo y este les agradecemos su tiempo muchas gracias patricia y antonio por su aportación me parece muy relevante verdad por supuesto y un tema que quizá no se habla lo suficiente en cuestiones periciales probablemente me parece que es toda una ventana de oportunidad el incorporar este enfoque etnoambiental en los estudios periciales en lo que alguien de los asistentes puede poner preguntas en el chat y yo les preguntaría qué tanto cuál sería su evaluación su experiencia en qué tanto este enfoque se incorpora realmente mi impresión puede ser una pero puedo estar equivocado qué tanto este enfoque se incorpora qué tanta importancia se le da en la práctica pericial en nuestro país en general pues como usted bien menciona es creo que un tema que casi no se toca sin embargo bueno yo le voy a hablar de mi experiencia en el área de ciencias forenses del Instituto Federal de Defensoría Pública y considero que este enfoque etnoambiental es muy importante sobre todo cuando se trata de defender los derechos humanos de las comunidades que se están viendo afectadas o vulneradas por ejemplo en la destrucción de su medio ambiente hemos tenido muchos casos en donde por ejemplo de repente en comunidades indígenas llegan por poner un ejemplo en industrias mineras por ejemplo y ni siquiera les toma a consideración la perspectiva que tienen de esto de las comunidades no les piden su opinión no les preguntan qué piensan acerca de estas industrias sino que simplemente se establecen empiezan su funcionamiento y muchas veces son lugares que están por ejemplo rodeados de aguas que pues al fin de cuentas también les sirven a estas comunidades son usadas y justo es lo que hablábamos sobre los servicios ambientales y que bueno al empezar toda esta industria por ejemplo mineras empieza a contaminar el agua y por ende pues empiezan a disminuir este tipo de servicios y bueno la participación antropológica ya desde luego junto con la con la intervención de la especialidad en biología pues es muy importante no sé si quieras aportar lo cierto es que son metodólogos por ejemplo la metodología de Aguinón es 2004 que se publica hace ya 20 años y los lineamientos guía para ejercicios de ingeniería son del 2015 la última actualización es del 2022 si ustedes buscan la ingeniería Banco Interamericano les arroja el documento 2022 y resulta bien sugerente porque justo nos invitan a pensar en qué otros actores se pueden incorporar dentro del primero el mapeo de actores propios de una intervención etnopericial o etnoambiental digo que ahí me voy a adelantar un poco a responder la pregunta de Vladimir y la lógica de qué otros actores se pueden incorporar lo que planta por ejemplo Banco Interamericano de Desarrollo es Banco dice ah pues se puede integrar de pronto sociólogos antropólogos administradores públicos pero en el ejercicio comparticipativo que es la parte bien 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 bonita y también se puede integrar también a sabedores tradicionales a personas con algún liderazgo comunitario digo y no nada más ello digo se puede también comenzar la incorporación de servidores públicos para generar un ejercicio de sensibilización y esa es la parte que resulta sugerente en el caso del Banco Interamericano en el caso por ejemplo de Aguindon lo que plantea es vale ya incorporaste estos tres a estos tres pueden ser varios que puedas incorporar también lo que se puede hacer es un ejercicio estratégico estratégico ambiental y el ejercicio el ejercicio estratégico ambiental por lo que pugna es porque una vez que se realiza determinado dictamen se le pueda dar continuidad digo a través de su replicabilidad a través de lo que en política pública se conoce como rendición de cuentas dice sí hagamos rendición de cuentas pero que sea la comunidad quien sea copartícipe entonces ese enfoque es el que resulta sugerente digo con otras palabras se lo trabajaba la psicología comunitaria con María Aritza en los ochenta pero retomarlo pues bueno es algo que resulta justamente un ejercicio etnopericial novedoso así es sí sí muy bien muchas gracias Vladimir de Jesús como lo mencionas les preguntaba acerca de bueno les dice interesante presentación en comunidades en las que en una misma comunidad se entreteje en población identificada como mestiza indígena y afrodescendiente en las que hay conflictos medioambientales por ejemplo qué estrategias se pueden implementar siendo que a veces las cosmovisiones son muy muy dispares ahí qué pensarían ustedes hay una lógica bien bonita de cross cultural que habría que tomar en cuenta pero creo que también hay una visión de pronto que hay que tomar bueno que me parece que es más cercana a la biología que la antropología de pensar a la cultura de manera relacional entonces si se piensa la cultura relacional en esta lógica de bueno la cultura como emblemaje bueno como como ensamble perdón como emblemaje como ensamble y por otra parte si se piensa también a la cultura como un como un cross digo entonces hay una serie de configuraciones de convergencia un caso un caso por ejemplo es el caso veracruzano de pronto en veracruz tienes a totonacas y a nahuas entonces de pronto hay totonacas que están nahuatlizados y nahuas que están totonaquizados y es así bien 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 interesante porque justo es una visión distinta al final de la manera como se puede pensar a los grupos vulnerables a los grupos ancestrales y a las comunidades indígenas pero también a la luz de este cross de este acercamiento por una parte de esta configuración donde convergen grupos culturales y a la par digo algo que por ejemplo hay más bien señala estos documentos que los estamos compartiendo es hay que hacer un cross pero tomando en cuenta que otros casos en que otros casos es la determinada intervención en que otros casos ha funcionado y en cuáles en cuáles no entonces es más o menos esa la la invitación de la manera como lo plantean estas directrices y bueno este último ejemplo que más bien corresponde a la manera como de pronto la cultura en clave relacional y en clave de ensamble digo puede operar correcto muchas gracias y Margarita Ojeda les escribe felicidades a ambos y que tema tan interesante ejemplo de la multidisciplina del científico forense muchas gracias me parece que también esto nos da este tema nos da mucho que pensar a los que estamos relacionados con las ciencias forenses y nos concientiza por supuesto de muchas preguntas de muchos aspectos culturales como nos han como nos han dicho que son importantes que consideremos y les agradecemos su participación y su presencia en esta mesa también les agradecemos a todos con esta presentación damos finalizado a la mesa de entomología y biología forenses cristian ¿quieres agregar algo? no nada más que agradecer a cada uno de las ponencias a todas las y los ponentes que participaron aquí en esta mesa de entomología y biología forense el congreso ahora sí que continúa ahorita de seis a ocho van a estar un par de mesas más la de criminalística y la de psicología y prueba testimonial entonces pues también les invitamos a que se sumen a participar en esas mesas y pues ahora sí hay un último comentario del maestro Mauro López a esta presentación felicidades un gran trabajo es bueno saber que se hacen esfuerzos en la búsqueda de protección ambiental y del entorno de grupos étnicos en un área de la que deberíamos prestar más atención y sí y bueno rápidamente me recuerda también el caso de Xochimilco sin ir más lejos Xochimilco ahora sí que mucha de la población de Xochimilco no tiene agua sabiendo que está todo los canales de Xochimilco están desviando esa agua a zonas de mayor plusvalía por decirlo así o no sé de zonas ricas de la Ciudad de México bueno ahora sí que son casos que ahora sí que la etnobiología tiene mucho trabajo pendiente todavía por ahí qué bueno que trabajos como este estén aportando una directriz hacia el lado también y ya de mi parte sería todo así que doctor Pedraza gracias gracias a todos los asistentes a los ponentes por supuesto pero también a los asistentes por su presencia en esta mesa y les invitamos a continuar en este congreso el día de hoy y el día de mañana también que siguen las actividades por supuesto y el viernes muchas gracias a todos buena tarde gracias gracias